No siempre nuestras buenas intenciones se ven reflejadas en nuestras acciones, porque muchas veces tomamos decisiones empujadas por la desesperación, por la angustia, por el deseo de devolverle la salud a un ser muy querido, y tomamos un camino corto hacia la solución. Pero tenemos que aprender que en la vida no hay caminos cortos, y no existe el dinero fácil, porque su costo es muy alto. Nuestra reputación es a veces nuestro más grande tesoro, y por nada debemos empañarla. Siempre hay soluciones, maneras de apoyar a un ser amado que está en situaciones de enfermedad, tal vez más lentas, pero que no ponen en riesgo nuestra dignidad. Los seres humanos nos hacemos fuertes en el amor hacia nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros hermanos, para luchar por ellos, sin dejarnos agobiar por la desesperación que puede llevarnos al error de... una buena actuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!